La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos de forma pacífica. En agosto, Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos, acusando al país de varios delitos. Algunos plausibles y otros histéricos. Pero este es solo el último capítulo de uno de los conflictos más tóxicos del mundo. Hace seis décadas, Argelia y Marruecos parecían preparados para pasar página en la nueva era de la África independiente. Lamentablemente, en lugar de trabajar juntos, los dos pasaron más de medio siglo encerrados en una rivalidad de alto riesgo. Su frontera ha estado cerrada desde 1994, y ambas naciones han gastado miles de millones en presupuestos militares para buscar la supremacía regional. Ninguna de las partes está más cerca de superar a la otra, al igual que ninguna de las dos está dispuesta a dejar atrás los viejos hábitos. En relación al cierre de las relaciones diplomáticas, se habla de cerrar espacios aéreos y oleoductos, y al mismo tiempo, aumentar la presencia militar en la frontera. Aunque el conflicto es ineludible, el combate sí es evitable. Soy Rafael González y estás viendo Historia Geopolítica. Suscríbete, dale un me gusta y deja un comentario para ayudar a difundir este vídeo. A primera vista, Marruecos y Argelia son naciones muy parecidas. Ocupan el mismo rincón de África, y tienen niveles de población comparables. Ambos se desempeñan de manera similar en el ámbito económico, y comparten fuertes influencias árabes, bereberes, musulmanas e incluso francesas. En la década de 1960, era fácil imaginar a estos dos países trabajando juntos por la prosperidad de la región. Desafortunadamente, eso no fue así. Ambos países siguieron ideologías sorprendentemente diferentes, lo que llevó al conflicto y a la no cooperación. Los orígenes de esta rivalidad argelino-marroquí se remontan a la época colonial. Así, cuando Francia conquistó Argelia en 1830, Marruecos instigó una rebelión contra la ocupación. Una década después, Francia respondió aplastando al ejército marroquí, y luego anexando parte de los territorios marroquíes bordeando con Argelia. Estas regiones, ahora designadas como las provincias de Bechar y Tindouf, pasaron a formar parte de Francia, no de Argelia. Los franceses apenas utilizaron estas áreas y, por lo tanto, nunca demarcaron los límites. En 1950, cuando se descubrieron metales preciosos y minerales allí, Francia transfirió a las regiones a la soberanía argelina. Años más tarde, en 1957, Francia ofreció devolver las provincias a Marruecos si Rabat aceptaba formar una administración conjunta para explotar los minerales recién descubiertos. Marruecos rechazó la oferta porque, en ese momento, el movimiento independentista argelino estaba en pleno apogeo y no veía el valor del acuerdo con Francia. En cambio, el liderazgo marroquí llegó a un entendimiento con el gobierno provisional de Argelia para resolver la disputa territorial tan pronto como Argelia consolidara su autodeterminación. Sin embargo, al obtener la independencia en 1962, el liderazgo argelino cambió de opinión. Se habían perdido demasiadas vidas y Argelia no estaba en condiciones de hacer concesiones territoriales. Los legisladores marroquíes y argelinos abandonaron las conversaciones con mutuas impresiones de desconfianza y hostilidad. Un año después, las dos partes llegaron a las manos y lucharon hasta un punto muerto en lo que se conoció como la Guerra de las Arenas. Aunque la disputa fronteriza se resolvió más tarde, la relación entre Marruecos y Argelia nunca se arregló. Y, francamente, es entendible. La monarquía de Marruecos proporcionó a la nación un sentido de continuidad histórica. Y como la mayoría de las monarquías árabes durante la Guerra Fría, Marruecos se puso del lado de Estados Unidos. Mientras tanto, Argelia se caracterizó por su lucha anticolonial. Hasta un millón y medio de personas murieron en la Guerra de Independencia. Y al final de la carnicería, Argelia salió con una ansiedad apremiante para restaurar el país. Desarrolló un celo revolucionario socialista y nacionalista que se inclinó hacia la Unión Soviética. Por lo tanto, los responsables políticos de Rabat y Argel se alinearon en lados opuestos. Luego, en 1975, algo cambió el equilibrio. España abandonó el Sahara Occidental, un área del tamaño del Reino Unido que se encuentra al sur de Marruecos. La salida de España se produjo después de una larga batalla legal en las Naciones Unidas y después de que unos 350.000 civiles marroquíes cruzaran desarmados al Sahara Occidental. Los gobernantes españoles no tenían el apetito político para una carnicería y cedieron el territorio a Marruecos. Pero nadie se había molestado en preguntar qué querían los saharauis locales. Para Argelia, el control del Sahara Occidental significaba el acceso al Océano Atlántico y un corredor alternativo que pasaba por alto el Estrecho de Gibraltar. El Sahara Occidental parecía la clave de las aspiraciones de Argelia por el dominio regional. Era un premio geopolítico por el que merecía la pena luchar. Por eso, después de que Marruecos se anexara el Sahara Occidental, Argelia se puso del lado de las milicias saharauis, lo que condujo a un prolongado e insoportable conflicto. Los proxys saharauis, liderados por el Frente Polisario, operaban desde territorio argelino y periódicamente lanzaban ataques contra Marruecos. Después de casi dos décadas de enfrentamientos, Marruecos llegó a controlar alrededor del 85% del Sahara Occidental y en 1991, un alto el fuego puso fin a las hostilidades. Desde entonces, se ha mantenido una paz incómoda, pero la disputa manchó todas las relaciones entre Marruecos y Argelia. Al mismo tiempo, a principios de la década de 1990, Argelia se sumió en una horrible guerra civil contra grupos islamistas. Argel acusó a Rabat de apoyar a las milicias rebeldes y la frontera se cerró en represalia. Aunque desde entonces se han hecho muchos intentos poco entusiastas de normalización, la frontera ha permanecido cerrada desde 1994. Dos de las economías más dinámicas de África se aislaron entre sí, dañando irreparablemente al crecimiento económico. Peor aún, la hostilidad mutua sumió a Marruecos y Argelia en una costosa carrera armamentística. Marruecos opera uno de los ejércitos más sofisticados de África. Su arsenal incluye aviones F-16, tanques de batalla M-1 Abrams, o buses autopropulsados, sistemas de misiles de medio alcance, satélites de observación, etc. Entre 2005 y 2015, Marruecos gastó aproximadamente 48 mil millones de dólares en sus fuerzas armadas. Eso es una fortuna para los estándares regionales. Y por si no fuera suficiente, en 2020, Marruecos anunció un plan de cinco años por valor de 20 mil millones de dólares para lograr la supremacía militar regional. Argelia, con su vasta riqueza en hidrocarburos, ha embestido de frente esta carrera armamentística. Entre 2005 y 2015, había gastado 58 mil millones de dólares en defensa, 10 mil millones de dólares más que Marruecos. Buscando la superioridad militar, Argelia ha adquirido submarinos de clase Kilo, Fragatas, así como nuevos aviones Su-34 y Su-35. El equipo militar que Marruecos y Argelia han adquirido excede lo que necesitan para asegurar sus respectivos territorios. El objetivo es únicamente sobrepasar al otro. Del mismo modo, cada céntimo gastado en la compra de armas es dinero que no se gasta en carreteras, ferrocarriles, escuelas y hospitales. Cada parte del país que se convierte en una zona de conflicto se vuelve inoperante para parques industriales y terrenos agrícolas. Según todos los informes, se puede argumentar que la carrera armamentística entre Argelia y Marruecos no solo es costosa sino autodestructiva. En los últimos años, la agitación en Libia, los yihadistas en el Sahel, la caída de los precios del petróleo y las restricciones de COVID han pesado mucho sobre los recursos tanto de Marruecos como de Argelia. Solo el gasto militar ha seguido creciendo, lo que ha provocado tensiones en ambos países. En Rabat, el liderazgo ha tomado medidas para mejorar las relaciones con Israel. Y a cambio, Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Mientras tanto, en Argel, la envejecida oligarquía que gobierna al país ha estado luchando contra un movimiento de protesta desde principios de 2019. El presidente, Abdelaziz Bouteflika, quien gobernó durante 20 años, renunció a su cargo. Pero las siguientes elecciones han tenido una participación cada vez menos popular y muchos argelinos sienten que su gobierno sigue siendo corrupto. Años de austeridad presupuestaria han reducido los servicios públicos en Argelia, lo que ha provocado las protestas actuales y el advenimiento del movimiento secesionista de Kabilia. La región de Kabilia, en el noreste de Argelia, está muy orgullosa de su herencia bereber, y ha existido como entidad independiente o autónoma en muchos momentos de la historia. La fortuna del movimiento en Kabilia ha ido y ha venido a lo largo de los años. Ha habido momentos de violentas escaramuzas y ha habido momentos de protestas pacíficas. Ahora, parece que el gobierno argelino y varios elementos de Kabilia se dirigen a la acción violenta. A principios de agosto, decenas de miles de hectáreas de bosques quedaron devastadas cuando una ola de calor abrasador provocó un incendio forestal en el norte de Argelia. Los críticos dicen que el gobierno argelino no se preparó para los incendios, pero Argel afirma que la mayoría de los incendios fueron intencionados, y ha señalado a las organizaciones con sede en Kabilia. Varios grupos de Kabilia ya han sido designados como grupos terroristas, pero la situación podría ser incluso peor que la versión oficial. Todavía es especulación, pero el hecho de que más de 30 soldados argelinos hayan muerto apagando incendios forestales puede indicar que ya se han producido tiroteos entre los separatistas de Kabilia y las tropas argelinas. En cualquier caso, a mediados de agosto, Argelia acusó a Marruecos de ser cómplice de los incendios forestales y de ayudar físicamente a los separatistas de Kabilia. Y de hecho, Marruecos ha apoyado verbalmente a Kabilia, tanto en el pasado como en los últimos tiempos. Pero no está claro si el apoyo marroquí ha ido más allá de las palabras. Es posible que Marruecos vea el apoyo a Kabilia como una justa represalia por la intervención argelina en el Sáhara Occidental. Sea lo que sea, Argelia decidió cortar las relaciones diplomáticas con Marruecos, por lo que llamó a acciones hostiles. A grandes rasgos, medio siglo de conflictos de ida y vuelta han herido profundamente a Argelia y Marruecos. Ambos han perdido oportunidades para empoderarse y prosperar. Juntos, Argelia y Marruecos tienen una población cercana al tamaño de Alemania. Destaca el petróleo crudo y el gas natural de Argelia, pero ambos países son abundantemente ricos en recursos naturales estratégicos. El crecimiento y el desarrollo económico se sacrificaron para alimentar una rivalidad autodestructiva. El nivel de vida podría haber sido mucho más alto si los dos estados hubieran buscado formas de cooperar. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Marruecos y Argelia se encuentran entre los países más pobres del mundo, ocupando el puesto 125 y 109 respectivamente. Argelia se desempeña un poquito mejor, pero solo ligeramente, y esa ventaja se está evaporando a medida que los precios del petróleo más bajos causan estragos en los ingresos del país. La rivalidad entre Marruecos y Argelia se ha prolongado durante tanto tiempo que los desacuerdos se han convertido en una fuente permanente de propaganda. Al negarse a normalizar las relaciones, los contratos comerciales a menudo se subcontratan a potencias lejanas, incluidos los Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán, Francia, etc. La vida económica local se ve frenada, ya que casi toda la infraestructura en ambos países está orientada hacia la costa, hacia las exportaciones. África realiza muy poco comercio interior. Argelia y Marruecos son, quizás, los países más capaces de salir de esta trampa. Esto era tan cierto hace 60 años como lo es hoy, pero nunca ha sucedido. Casi todos los intentos de cooperación han fracasado, y las pocas vías de colaboración que quedan corren el riesgo de cerrarse. Ahora, los legisladores argelinos están considerando cerrar el espacio aéreo con Marruecos y cerrar un oleoducto argelino que atraviesa el territorio marroquí. Mientras tanto, se prevé que aumente el número de tropas y vehículos en la frontera. Ninguna de estas medidas dañará seriamente el equilibrio de poder, pero servirán para recordar que la rivalidad entre Marruecos y Argelia es una vieja herida. La lista de agravios es larga e incluye las demarcaciones coloniales, movimientos independentistas, ideología política y una carrera armamentística por la influencia regional. Aunque ambas partes han intentado alejarse del pasado, algunas viejas heridas nunca acaban de curar, y vuelven a sangrar al menor roce. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Muchas gracias a los mecenas que me ayudan a conservar mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Te invito a ver mis otros vídeos sobre geopolítica en África, para entender mejor el contexto. Y si te gusta la astronomía, puedes ver mi otro canal, Astrum Español. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en el futuro.